El look de Letizia que también puedes llevar tú. Mañana ajetreada en Zarzuela. Doña Letizia no ha parado quieta ni un momento ya que esta mañana le ha tocado recibir numerosas visitas en Zarzuela. Después del parón que sufrió la agenda de los reyes debido a la tensa situación del país, parece que tras el Día de la Hispanidad, todo ha vuelto a la normalidad. Tanto el rey Felipe IV como su esposa han retomado la apretada agenda que suelen ambos tener entre semana y, mientras tanto, ultiman los preparativos para su viaje a Asturias que será a finales de semana. Salvo que tengan que adelantarlo a causa de la terrible situación que se vive en el noroeste de España, los numerosos incendios que asolan Galicia y Asturias. Estrena vestido con un look familiar. Si por algo gusta el armario de la reina es por tener en el vestidos como el que ha llevado hoy. La puede lucir la reina, pero también cualquier mujer que tenga en su cartera 49,95 euros. Esta pieza, que Letizia estrena hoy, es un vestido de la nueva colección de Zara, empresa estandarte de Amancio Ortega, uno de los empresarios españoles de más renombre. Doña Letizia ha escogido este vestido floreado, algo que últimamente hace mucho, en tonos verdes, muy similar a otro vestido mucho más veraniego con el que consiguió grandes halagos, también de Zara. De escote cerrado y ajustado a la cintura, este vestido de largo midi y manga larga sin duda favorece a la reina. Doña Letizia lo ha conjuntado con unos sencillos salones granates de ante, que llevan tiempo formando parte de su ropero. También recupera de su joyero unos pendientes de cooluc de piedras naturales talladas a mano. Audiencias en Zarzuela Doña Letizia se ha reunido con una representación de la Asociación de Mujeres y Familias del Medio Rural, AFAMER. Se cumplen 35 años de su constitución y han querido mantener a su majestad informada del trabajo realizado hasta ahora, de los avances alcanzados en materia de igualdad y de los planes de futuro que tienen. Más tarde ha sido el turno de Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, al IBER. Doña Letizia ha sido debidamente informada de las próximas actividades de la asociación, que incluyen el quinto encuentro iberoamericano, que tendrá lugar en Río de Janeiro. Los muchos vestidos de flores de la reina